La Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad emitió recomendaciones preventivas a la ciudadanía con motivo del tradicional Día de Muertos, con la finalidad de evitar accidentes. Luis Alfredo Chávez González, titular de la corporación, dijo que entre las recomendaciones están no realizar cruces imprevistos, ni correr o caminar bajo la banqueta. Asimismo, pidió a las familias zacatecanas que salen a pedir dulces en estas fechas a reunirse en grupos y asignar un adulto responsable que encabece y supervise los recorridos. También exhortó a hacer uso de trajes con algún tipo de reflejante o utilizar linternas para que los grupos puedan ser visibles por parte de los automovilistas que transitan por las vialidades. México Explorer